En esta calle al final Tienes un hombre Vuelvo a partir contigo Y sufrimiento Ella se fue Tomado perdón Yo no debo No yo no mis Estados bellos Otro Un hombre Ok, estamos aquí, entiendes, haciendo una cancioncita, un saludo mi especial a Charmone, hermano, has el tío, la fría fiera, la batería, la fiera, y el medio, y la batería.